Continuamos con La Noche. De martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos por el Canal de las Américas. Seguimos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva que realizó el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, al delegado de las FARC en los diálogos de paz, Marcos Calarcá, desde La Habana, Cuba. El cabecilla del grupo terrorista explicó en qué consiste la más reciente propuesta de las FARC sobre los territorios para la construcción de la paz. También se refirió al reconocimiento de responsabilidades y la reparación de las víctimas. Pasemos ya a un tercer tema y tiene que ver con este anuncio, con esta exigencia que han hecho ustedes en la mesa de negociación y tiene que ver con los terrapaz. Así los han catalogado ustedes, territorios para la paz. Estas, según lo ha dicho usted, son zonas geográficas que deberán ser entregadas en el futuro a las FARC si llegan a un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Quisiera que nos explicara cómo será el funcionamiento de esos territorios de paz. ¿Serán territorios soberanos de las FARC? ¿Tendrán ustedes completa autonomía? ¿Cómo funcionarán exactamente? Pero me extraña si usted oyó la propuesta. Ahí dice una parte muy clarita que va a funcionar de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la constitución, que salga del proceso. Nosotros no vamos a intentar ahora revivir las repúblicas independientes, que miren donde nos tienen. Nosotros estamos diciendo es simplemente un territorio donde se pueda desarrollar la vida en paz, donde la guerrillerada, donde nosotros podamos vivir tranquilos, podamos reunirnos con nuestras familias, con nuestros parientes, con nuestros allegados, con nuestros amigos y con la gente que ha estado viviendo ahí toda la vida. No estamos pidiendo absolutamente nada por fuera de la ley, no estamos proponiendo nada por fuera de la ley. Pero entonces en esos territorios, me imagino entonces que habrá presencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, de la Policía. Común y corriente. Y en cuanto a la organización territorial, estamos hablando que estos serán nuevos municipios, nuevos departamentos, teniendo en cuenta que ustedes dicen que estas zonas geográficas que le deberán ser entregadas a las FARC, serán las zonas donde históricamente han estado ustedes? Esos son áreas donde podamos vivir, yo no sé si se formará un nuevo municipio o será un anexo de otro municipio, eso... O sea, no hay... No le busquemos los peros a una propuesta sencilla, es que nosotros... Nosotros existimos, independientemente que la gente quiera o no quiera, afortunadamente es mucha la gente que quiere, pero nosotros existimos y ocupamos un espacio, y entonces se acaba la confrontación, ¿y qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿dónde vamos a vivir? ¿O qué? ¿Nos tendremos que desaparecer? Entonces, sencillamente lo que estamos nosotros haciendo es una propuesta, mire, vamos a vivir en unos territorios, les vamos a llamar territorios de paz, van a tener, digamos, algunas ventajas porque es producto del proceso, pero no va a ser nada especial, en el marco de la legalidad no estamos hablando de que vamos a desocupar un departamento, ni nada de esas cosas. Por ejemplo, los actos de reparación a las víctimas por los crímenes que ha cometido las FARC, ¿serán realizados en esos territorios? Eso son cosas que todavía nos falta por acordar, hay muchos actos y yo pienso que debe de ser así, que debe de ser donde estén las víctimas, debe de ser donde estén las víctimas, por ejemplo, lo que hemos estado planteando y que seguramente ahora pronto lo vamos a hacer, el acto de reparación a las víctimas en Bojayá, aquí lo hicimos el año pasado, pero dijimos, nos queda faltando esa parte, bueno, ahora lo vamos a hacer en Bojayá, entonces es un acto de reparación, un acto de reconocimiento que causamos daño, que causamos dolor, pero también de aclaración franca y honesta de que no era nuestro interés. Marcos Alarca, para finalizar esa entrevista, yo quiero conocer su opinión sobre esos sectores que de alguna manera cuestionan que las FARC en este momento ni se arrepiente de sus crímenes ni pide perdón, pero al mismo tiempo un sector de Colombia sí le exige a las víctimas que tienen que perdonar en procura de lograr una paz para Colombia. ¿Usted qué opina de esto? Mire, nosotros lo que le decimos a ese sector y a todos los escépticos de la paz es que se vinculen al proceso, que aquí en el proceso ha habido y hay posibilidades de participación en la medida en que hay formas de hacer llegar las propuestas a la mesa y de hacer llegar las propuestas tanto al equipo del gobierno como a la delegación de paz de las FARC, porque uno no puede sentarse solamente a criticar, porque este proceso de paz no es el proceso de paz de las FARC, es el proceso de paz del país, es el proceso de paz del continente. Entonces, a ese sector es eso, o sea, no puede, digamos, tampoco perdurar la idea de que es un proceso de paz para someter a las FARC, para juzgar a las FARC, para acabar con las FARC. Seguramente eso último será, acabará las FARC, pero dará paso a un movimiento político abierto que va a recoger nuestras banderas. ¿La palabra arrepentimiento cabe en el discurso de ustedes? ¿Tienen pensado en algún momento decir que se arrepienten por el daño, por los delitos que han cometido? Bueno, hemos hablado del reconocimiento de responsabilidades, lo hemos dicho más de una vez y seguramente que vamos a hacer actos de reparación, eso nunca lo hemos negado. Pero arrepentimiento no. Arrepentimiento no. Marcos Calarcá, integrante de la Comisión Negociadora de las FARC, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a Noticias RCN y al programa La Noche, NTN24, en esta entrevista que hemos realizado aquí, desde La Habana, Cuba. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero que no sea la última vez, espero que todos estos espacios tan importantes para llegarle a la gente se utilicen en bien del proceso, en bien de la paz, en últimas, en bien del país. Gracias. En nuestros estudios de NTN24, quiero saludar a esta hora a Carlos Olmes Trujillo, excomisionado de paz de Colombia, exembajador de Colombia ante la Unión Europea y también excandidato a la vicepresidencia. Bienvenido, señor Olmes. Sí, son buenas noches, me alegra saludarlo. Estábamos viendo la entrevista que ha concedido Marcos Calarcá al programa La Noche y quiero que vamos evaluando punto por punto. En un primer momento, él dice que este plazo de seis meses para la firma de un acuerdo final empezaría una vez se establezca la llamada jurisdicción para la paz. Pero vimos al presidente Santos viajar a Cuba en un evento público, darse la mano con Timochenko y decir que ya el acuerdo en aplicación de justicia estaba dado. Ahora, ¿qué es lo que están revisando? ¿Y por qué para las FARC ese plazo no habría empezado? A ver, eso lo que demuestra, según mi opinión, es que lo que tuvo lugar el 23 de septiembre en La Habana fue un show mediático. Un show mediático que buscaba tener un impacto electoral interno toda vez que estábamos a puertas de las elecciones regionales y un impacto internacional habida cuenta de que el presidente con posterioridad, como lo hizo, viajaría a la Organización de Naciones Unidas y estaba buscando un nuevo reconocimiento internacional. Los hechos demuestran que teníamos razón los sectores que queremos la paz, pero nos preocupamos mucho por la manera como se están desarrollando las conversaciones cuando advertimos que era absolutamente necesario que se conociera el texto completo del acuerdo. ¿Cuál es la verdad entonces? Que no había acuerdo, que las cosas no habían concluido, porque las versiones difieren. Una cosa dice el gobierno, otra cosa dicen las FARC y naturalmente no se puede hablar de acuerdo porque ellos mismos definieron que nada está acordado hasta que todo está acordado. Segundo, dice Marcos Calarca, no vamos a pagar cárcel, pero el presidente Santos ha dicho que no habrá amnistía en indultos para delitos de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra. Este señor Calarca puede estar involucrado como cabecilla de las FARC en estos crímenes de guerra, pero él dice no vamos a pagar cárcel. Ellos no aceptan un castigo. ¿Está vagamente definido esto? Mire, todo esto que le han anunciado al país en materia de jurisdicción especial está montado sobre la concepción de justicia de las FARC. ¿Cuál es la concepción de justicia de las FARC? Sostienen que todo lo que han hecho ha sido a lo largo de los años en ejercicio legítimo de su derecho a la rebelión, razón por la cual la justicia no puede ser penal sino basada en la verdad y de ella saldrá entonces como resultado que aquí todo el mundo tiene la culpa de todo, como lo acaba de decir este vocero de las FARC y por lo tanto ellos no van a pagar un solo día de cárcel. Yo tengo que decir con toda claridad que según el anuncio que hicieron el gobierno y las FARC ese esfuerzo para que los responsables de los más graves delitos sean los que reciban la sanción más liviana no cumple con los estándares internacionales. Y hay que decirle a las FARC que sí se deben preocupar por la justicia internacional porque si no se cumplen esos estándares internacionales la Corte Penal Internacional podría asumir con carácter subsidiario la competencia que tiene para hacer las investigaciones y el juzgamiento de aquellos individuos que estén incursos en los delitos más graves contemplados en el Estatuto de Roma. Hay una confusión de términos porque mientras en este lado del país se habla de secuestro, en Cuba el guerrillero dice que es una retención con motivos financieros y así empieza a explicar muchas cosas hasta que dice el que nada debe, nada teme. ¿Cómo van finalmente a manejar cada delito? Para lo que las FARC no es un delito el gobierno sí puede terminar siendo un delito gravísimo. Esas conductas están perfectamente definidas y su definición no le corresponde a las FARC ahora como consecuencia de las conversaciones con el gobierno en La Habana. Esas conductas están tipificadas en el Estatuto de Roma. Esas conductas están tipificadas en la legislación nacional por cuanto lo incorporamos mediante el bloque de constitucionalidad. Esas conductas están debidamente tipificadas y es perfectamente claro que los responsables de esos delitos deben ser investigados, juzgados y condenados por las autoridades nacionales. Y si no lo hacen puede asumir esa competencia la Corte Penal Internacional. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa y ya regresamos para seguir conversando con Carlos Olmes Trujillo sobre la entrevista del programa La Noche a alias Marcos Calarcá en un momento clave de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!